Conocí el programa de todos por ellas que está auspiciado por ProMujer, me metí a checar que era ProMujer y dije ok creo que es interesante resolver este cuestionario de cáncer de mama porque yo ya tuve un tema por ahí, tuve un quiste, estudios, biopsia, cirugía. Nosotros como mujeres tenemos muchos factores de riesgo, entonces una de esas es nuestras mamás que tenemos que cuidarnos, que tenemos que tomar estas oportunidades que nos dan como empresas para podernos realizar los estudios. ¿Cómo me está ayudando el programa Todos por Ellas? ¿Por qué? Porque me está dando más información y me está dando mucho más herramientas para que yo tenga un panorama más certero de qué es lo que debo de hacer. Dios no lo quiera en un caso de presentar alguna sintomatología, pero además estar acompañada. Yo aprendí que la prevención es muy importante para todos nosotras, no solamente mujeres, para todo el mundo. La prevención es importante, debemos de cuidarnos, debemos de atendernos ante la más mínima necesidad de dolor o de sentirnos algo que no es de nuestro cuerpo, a lo mejor algo extraño que llegó por ahí, es atenderlo, es prevenir, es cuidarnos y tomar las medidas que sean necesarias para lograr una salud nuevamente. Es importante estar bien asesorada sobre el cáncer de mama porque esto nos da la oportunidad de tener buena salud más adelante y si tenemos algún problema, acudir rápidamente al doctor. La labor que está haciendo Promujer y Abom para ayudar a las mujeres es muy buena, ya que están promoviendo salvar vidas y eso es excelente para nosotras, es un gran apoyo para las mujeres.